Música ¿Cómo instalar el programa Inkscape? En este tutorial aprenderás cómo instalar el programa de edición de gráfico de vectores Inkscape en dos sencillos pasos. Primero, descarga. Para instalar el programa, ingresa el buscador de tu preferencia y realiza la búsqueda ingresando la palabra Inkscape. Observa las opciones que nos brinda el buscador y haz clic en la opción de descargas de la primera opción, Inkscape Inicio. Observa las opciones que aparecen en pantalla. Selecciona el sistema operativo de tu computador, la versión y haz clic en la opción Installer correspondiente. El archivo comienza a descargarse. Espera unos minutos. Segundo, instalación. Ahora bien, una vez el archivo está descargado, identifica su ubicación en el computador y ejecuta el instalador haciendo clic en el archivo. Visualiza la ventana de diálogo que aparece. Haz clic en la opción siguiente que aparece en la parte baja de la ventana. Ahora, lee los acuerdos de licencia que se presentan. Si estás de acuerdo con estos términos, haz clic en la opción Aceptar. De lo contrario, no podrás instalar el programa. Haz clic en Siguiente. Selecciona la opción de instalación que deseas. Recomendamos seleccionar la opción Típica. Luego, haz clic en el botón Instalar y espera unos minutos a que el programa se instale en tu computador. Por último, haz clic en la opción Finalizar al final de la ventana. Ahora tienes el programa Inkscape instalado en tu computador.